¡Suscríbete al canal! 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 su fase de cristalización. Entonces, en primer lugar, se produce una masa levemente subcrítica, unos 10 kilogramos. Después se le da una forma redonda ideal. Posteriormente se colocan cargas explosivos convencionales repartidas alrededor de este núcleo de plutonio. Y por último, hacen detonar simultáneamente todos los explosivos alrededor de este núcleo. Esta explosión simultánea comprime el núcleo central. Debido a ese estado de compresión, el plutonio pasa de una condición subcrítica a una condición crítica, y esto provoca la detonación nuclear. El armamento de fusión es simplemente demasiado sofisticado, caro, pesado, voluminoso como para ser usado por terroristas. No, de hecho normalmente no tienen acceso a los materiales. ¿Normalmente se usa por el gobierno? No, porque hay que tener mucho dinero para conseguir todos los materiales. Es decir, la parte química es algo que debe de costar una fortuna, así que no. Ahora bien, mientras que los diseños de armas nucleares rudimentarios no pueden alcanzar potencias altas, sí que podrían producir una explosión nuclear de entre 10 y 12 kilotones igual que Hiroshima. Y como no nos ha tenido ningún atentado parecido a lo de Hiroshima, podemos con toda seguridad descartar las teorías de conspiración del gobierno estadounidense de que los terroristas pueden llegar a tener acceso a las bombas nucleares. En cuanto a las bombas de plutonio, la tecnología es tan sofisticada que los detonadores deben sincronizarse a un nivel de microsegundos porque si las cargas de implosión estallan de forma mínimamente asincrónica, las ondas de la detonación destruirían el núcleo de plutonio y la carga nuclear se tornaría inservible. Solo Rusia, Estados Unidos, Francia, Israel y en el caso de necesidad Suiza y Japón, debido a su altísimo nivel tecnológico, pueden ahora o podrían pronto fabricar armas nucleares o mini nucleares con potencia de 0,1 kilotones con base de plutonio. Por ejemplo, la India se embarcó en el desarrollo de armas nucleares de plutonio en los años 50, pero a pesar de sus considerables recursos financieros e intelectuales, no fue capaz de fabricar ni una sola carga nuclear con base de plutonio válida antes de medianos de los años 70. Aún hoy, más de 35 años después de su primera prueba nuclear, con éxito, los indios son incapaces de fabricar minibombas nucleares, tan solo dominan las cabezas nucleares de tamaño utilizado para misiles balísticos. Ahora, si alguien cree de verdad que Saddam Hussein y Osama Bin Laden fueron capaces de fabricar una minibomba nuclear, que se cree también que Osama Bin Laden y el líder talibán Mullah Omar podrían aterrizar en la Luna con una nave espacial improvisada. ¿Qué significa zona cero en mi opinión? Bueno, normalmente utilizan el término zona cero, refiriéndose al lugar donde cayó el Centro Mundial de Comercio. Es donde culminan las cosas. Cuando se trata de una explosión o algo así, es el punto de ebullición, el epicentro de cualquier desgracia. Caso concreto de atentado nuclear al jobar a Radio Saudita en el año 1996. Después del jobar, el gobierno estadounidense de forma inmediata llamó a la zona del ataque zona cero. Dmitry Houshoff, ¿qué significa zona cero? El término zona cero es un término militar muy específico. Significa el punto de explosión nuclear o su proyección hacia la superficie terrestre en el caso de una explosión nuclear subterránea o atmosférica. Así que no tiene ningún otro significado, al menos no lo tenía hasta el 11 de septiembre. En el atentado de al jobar, la potencia de la explosión fue enorme. En el lugar donde se había colocado el camión, quedó un enorme cráter de 26 metros de ancho y 11 de profundidad. La onda expansiva se percibió a 32 kilómetros de distancia, en el estado de Bahrein, en el Golfo Pérsico. El lugar del atentado se llamó por supuesto zona cero. Así que zona cero, en todos sus usos, antes del 11 de septiembre, solo tenía un significado, el lugar de una explosión nuclear. Y lo más llamativo es que el término zona cero se usó para atentados con coches bombas muy concretos. Por ejemplo, se usó en el famoso atentado contra los cuarteles de Estados Unidos en Beirut en 1983. Se usó para el atentado de Oklahoma en 1995. Se usó para varios atentados en Latinoamérica, cuando los consejeros norteamericanos a los que invitaron a investigar llamaron a esos lugares zonas cero. Por supuesto, se utilizó en el primer bombardeo del Centro Mundial de Comercio en 1993. En Oklahoma, como ya he hablado de los periodistas, es de la jerga de la defensa civil y la militar. En Oklahoma City, un atentado atribuido a la extrema derecha norteamericana y llevado a cabo supuestamente por Timothy McVein, con 2.300 kilos de fertilizante, causó unos daños terroríficos. Sin embargo, la visión oficial tiene poco que ver con la realidad. Dimitri, ¿qué pasó en Oklahoma City? En Oklahoma se preparó una minibomba nuclear de 0,1 kilotones estándar para que estallara. La escondieron en una alcantarilla en frente del edificio escogido como objetivo. El atentado de Oklahoma produjo una señal sísmica de 3.0 en la escala de Richter, que corresponde a 29 toneladas de TNT enterradas bajo el suelo. Esa es la cifra oficial. ¿Cómo conseguiría un camión cargado supuestamente con dos toneladas de explosivos baratos generar tal señal sísmica? Quiero decir, ¿la profundidad suficiente como para comunicar toda su energía explosiva a la Tierra y ni la más mínima parte de ella a la atmósfera? Hay que entender que un camión cargado con explosivos no produciría ningún tipo de señal sísmica porque su energía se encauzaría por el medio menos consistente, a través del camino que ofreciera menos resistencia, es decir, hacia la atmósfera y no hacia la Tierra. Esto es aún discutible porque la mayoría de la gente solo tiene acceso a lo que les muestran en la televisión. Yo personalmente no lo sé. Lo que sé es que siempre que utilizan el término terrorismo es cuando algo se hace público. No es como quién está detrás de cada atentado. La gente siempre piensa que hay grupos diferentes cuando en realidad es un único grupo. Me imagino que es alguien de Estados Unidos contra alguien del extranjero. El atentado dañó más de 300 edificios a su alrededor en un radio de 16 cuadras, mató a más de 150 personas e hirió a unas mil más. La mayor parte de las lesiones fueron quemaduras, lo que es muy normal para las explosiones nucleares, pero no características para las explosiones convencionales. Tampoco hay que olvidar que todo el equipamiento electrónico en torno al edificio elegido como objetivo se quemó debido al pulso electromagnético de una explosión nuclear. Una explosión nuclear liberaría no solo enormes cantidades de neutrones, sino también de electrones, ya que estos últimos son incluso más numerosos que los primeros. Además, los rayos gamma liberados en una explosión crearían electrones adicionales, porque cada fotón gamma que choque contra un átomo del aire que lo rodea, desprendería de él un electrón, de forma que ionizaría el ambiente. Pronto, todas aquellas enormes cantidades de electrones liberados debido a su peso relativamente ligero y a su gran velocidad, abandonarían la zona inmediata a la explosión de la que habrían acabado de nacer y volarían en todas direcciones. Eso crearía una fuerte corriente horizontal que, a su vez, actuaría como una chispa gigante que podría crear una radiación electromagnética de banda ancha extremadamente fuerte. Entretanto, muchos átomos de esa área se pueden ionizar por la partida de los electrones. Por eso atraerían un gran número de electrones de las zonas vecinas que se concentrarían justo debajo del terreno de la explosión, ya que esos electrones con carga negativa se interesarían en las altas concentraciones de iones con carga positiva que habría sobre el área. La combinación de estos sucesos electromagnéticos interrumpiría de forma grave cualquier tipo de comunicación por radio que dependiera de las condiciones del campo electromagnético. Además, provocaría corrientes de tensión extremadamente alta en distintos conductores, entre ellos las líneas eléctricas, los transformadores, las antenas, los cables de comunicación, los transistores, las placas base, etc. Aquel atentado de 1995 fue el peor acto de terrorismo que había sufrido Estados Unidos hasta el 11-S. Pero le proporcionó al gobierno norteamericano la excusa que necesitaba y el pretexto preciso para adoptar nuevas medidas de emergencia. El proyecto de ley antiterrorista que unos cuantos meses más tarde, pisándole los talones al 11-S, se convirtió en la seguridad interior que privó a los ciudadanos estadounidenses de mayor parte de sus derechos constitucionales. Entre otras cosas, el proyecto de la ley antiterrorista prevé juicios secretos, la deportación de residentes extranjeros sin seguir el procedimiento reglamentario y la confiscación de los activos de cualquier individuo u organización al que un gobierno, cada vez más criminal, declare arbitrariamente terrorista. América del Sur ha tenido su parte de coches bomba que dejó grandes áreas de daño detrás de ellos. Estos ataques fueron atribuidos a las FARC, como en Nogal, el ataque del Club Nocturno en Colombia en el año 2003 y al sendero luminoso y el atentado con coche bomba supuestamente en Tarata de Lima. Dimitri, ¿qué pasó? En el caso de Nogal y de Tarata, se utilizó una típica minibomba nuclear de alta precisión con base de plutonio de 0,1 kilotones, el equivalente a 100 toneladas de TNT. La explosión provocó un cráter bastante grande, lo cual indica que la carga nuclear estaba enterrada en el suelo. Los coches bomba no crean cráteres porque la fuerza de la explosión se dirige por la vía que ofrece menos resistencia, es decir, hacia arriba y hacia los lados, pero nunca hacia abajo. También produjo lesiones por radiación a la gente y quemó todos los equipos electrónicos de las cercanías con su pulso electromagnético. Para cualquier experto forense nuclear, lleva el sello inconfundible de una explosión nuclear. Una bomba normal, y no importa con qué esté hecha, no quema a la gente. Tampoco produce pulso electromagnético o radiación. Por supuesto, se llamó zona 0 también. Y lo que es más importante es que especialistas estadounidenses que llevaron a cabo la investigación inmediatamente establecieron que el dispositivo usado para la bomba en Nogal fue el mismo que el de la bomba de Oklahoma en 1995. Así que desde 1992, el terror nuclear se ha elevado al nivel de enemigo global, para reemplazar al extinto comunismo y fundamentalistas islámicos. También ha habido un ataque contra la bajada de Israel en Argentina. ¿Es verdad que nos cuentan que ha sido los iraníes? Esa fue la bomba de 1992. En este caso, el beneficiado principal de este atentado ha sido Israel por esa cuestión, Irán y Argentina. ¿Recuerda que Argentina entonces tenía aspiraciones nucleares? Ahora no. Pero en aquellos días incluso estaba planeando desarrollar armas nucleares, y no solo armas, sino un programa nuclear. Incluso se hablaba de reactores. En ese sentido, Argentina e Irán estaban estableciendo muy buenas relaciones para operar en el campo de la investigación nuclear. No era cooperación en el área de armas nucleares, sino reactores, pero era cooperación nuclear. Por supuesto, Israel no estaba contento con eso porque trataban a Irán como a un enemigo, así que no podían permitir que Irán tuviera tecnología nuclear. Así que estaban impacientes por interrumpir la promesa de cooperación entre Argentina e Irán en el terreno nuclear. Así que en la embajada de Israel hubo una explosión en medio de la sede, no afuera, sino ahí mismo, adentro. Se formó una enorme nube en forma de hongo, una de las características de la explosión nuclear. Y se culpó a los iraníes de haber hecho explotar una verdadera bomba nuclear en medio de la capital de Argentina. Creo que es bastante obvio lo absolutamente inverosímil que es la versión oficial de los acontecimientos. Y por supuesto, la cooperación nuclear entre Argentina e Irán ya no era posible. A lo largo de los años, Israel ha enviado a sus equipos a matar enemigos en Beirut, Túnez, Malta, Amán y Damasco. Sin embargo, la Comisión de las Naciones Unidas ni siquiera se molestó en considerar al culpable más probable de los atentados de Buenos Aires en Mossad como uno de los perpetradores potenciales. Se excluyó por diferencia al ministro de Israel y a sus destacados servicios secretos. Dimitri, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Se trata de un terrorismo que cada vez tiene un rostro menos definido, que no cuenta ni con un credo ideológico ni con un objetivo político. Se trata de un terrorismo cuyas motivaciones son el poder y la avaricia. El terrorismo nuclear contra amigos y enemigos por igual, contra cualquiera que no se muestra dispuesto a atacar la línea imaginaria que separa el mundo del mal y el reino de los muertos. Lo que hemos contado hoy sorprenderá poco a la élite mundial. Al fin y al cabo, solo ellos y nadie más son los responsables de la mayor parte de los supuestos ataques nucleares desfrazados de coches bomba, sien de ETA, de Hezbollah, de Al Qaeda, de Osama Bin Laden, de los talibanes o del mismísimo Papa Noel y sus siete iranitos. Lo que garantizo es que la élite en los pasillos del poder tendrá sus propias pesadillas después de ver este episodio de Desde la Sombra, porque la verdad por fin ha salido a la luz. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.